Los condensadores tienen dos cosas. La primera, los voltios máximos que se pueden cargar. Y la segunda, la capacidad. Uno puede almacenar más carga que otro. Ahí está la diferencia entre unos y otros. Nunca nos debemos colocar un capacitor de menor voltaje que el original. Si hemos decidido cambiar el condensador por otro similar, pero no igual, siempre que sea por encima del valor en ambos casos, voltaje y capacidad, pero poniendo los valores muy próximos. Procedemos a sacar algunos condensadores. La forma más fácil de sacarlo es aplicar flux, mucha calor, por un tiempo muy limitado. Cuando antes lo sacamos, mucho mejor para la placa base. De esta forma, el calor no va a llegar a otros componentes. Este método lo podemos llamar la técnica de la gravedad. Como decía, flux, mucha calor y lo levantamos. Ahora, vamos a medir este tipo de condensador. Podemos ver que la pata número 2 y la pata número 4 es la tierra. Podemos observar que tiene una capacidad de 6.5 microfaradios. Vamos a proceder a levantar el condensador más pequeño que existe en la placa base de un iPhone. Aplicamos flux, mucha calor y vamos a levantar. Aquí tenemos otro condensador del mismo tamaño, que es del 01005. Con la práctica, se puede desoldar y soldar cualquier componente en la placa base, no importa las herramientas que tengas. En este condensador se puede observar arriba la línea positiva y abajo la tierra del dispositivo. En negrita, son los más comunes que vamos a encontrar en la placa de un dispositivo. Para medir un condensador, siempre hay que sacarlo de la placa base. Por ejemplo, aquí tenemos un condensador de 12.4 microfaradios. Vamos a realizar un experimento. Cogemos un condensador de 4.7 microfaradios, una tolerancia de 10% y 10 voltios. Le aplicamos estaño en pasta en los dos laterales y le soldamos dos cables. Con la fuente de laboratorio, le aplicamos 10 voltios y una gota de agua. Vamos a ver qué ocurre. En un dispositivo mojado, vamos a tener muchos procesos como este. De esta forma, vamos a tener corrosión en todas las partes donde vamos a tener voltaje en la placa base. Voltaje más alto, corrosión más grande. La corrosión es el ataque electroquímico que podemos ver en la pantalla. Conclusión. Cuando antes desconectamos la batería del dispositivo, menos componentes quemados vamos a tener en la placa base. Si el cliente trae el dispositivo mojado antes de media hora, entonces la tasa de éxito es muy elevada. Bajando el voltaje, se puede observar que hay menos ataque electroquímico en el condensador. Aquí le hemos quitado el voltaje. Otra vez le aplicamos los 10 voltios. Podemos ver la reacción que se produce. Después del ataque electroquímico, vamos a proceder a medir este condensador. Como se puede observar, el condensador mide 3.7 microfarayos. Entonces, el componente ha perdido casi 23% de su capacidad. Como tiene una tolerancia del 10%, este condensador ya no cumple con su función. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!